Hola, buenos días. Soy Fernando Marías, estandarro del boxeo, y pertenezco al Departamento de Deportes de la Máquina y Municipalidad de Milenares. Y los quería invitar a presenciar una breve cápsula del boxeo formalmente. En la clase anterior, les voy a mostrar cómo era la posición de guardia del boxeo de los otros que buscaba el resto. Ahora, vamos a repetir eso, vamos a repetir eso mismo, pero practicándolo con una luna. Así. Tenemos una luna, vamos a arreglar, vamos a arreglar, adentro, en el toque del hombro, seguramente vamos. Los pies paralelos, para los paralelos. En esa posición, va a girar el primer golpe que enseñamos, que era el jab. 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 El jab era la extensión del brazo. Eso es lo que está haciendo la intercambio. Está bien. Ahora, recuerden, yo les dije que si queremos darle más fuerza a ese golpe, vamos a arreglar el hombro. A arreglar el hombro. Yo lo hago en el toque del hombro. También expliqué el trabajo del recto derecho. Vamos a meter el hombro. Recto derecho, recto derecho, derecho. Eso, 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 ahora, también, ¿no? El mejor puede ser que estamos cambiando el peso del cuerpo en la mano derecha, en la mano derecha. Vamos a ir, metiendo hombro, girando el pie, como capaz de hacer un anillo, metemos el pie adentro, y girando el cuerpo. Uh, eso, 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 muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer eso fuerte, formar a golpe, más generalizado que se hagan. Suave, suave. Un, dos, uno, uno. Este es el un, dos, un, dos. Un, dos. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, tres. Ahora, vamos a hacer eso con un desplazamiento. Un paso adelante. Un paso adelante. Un paso adelante. Un paso a ver, un paso a ver Ahora un dos Un paso a ver Un paso a ver Un paso a ver Un paso a ver